Música Nos encontramos en la provincia de Mendoza en el marco de la realización de los foros nacionales para la elaboración del plan nacional de acción contra las violencias por motivos de género entendemos que poder darnos un encuentro con las organizaciones comunitarias, sindicales, políticas nos permite por un lado poder evaluar como se vinieron desarrollando las políticas que fueron elaboradas en el plan anterior y a su vez cuáles son esos mecanismos y esas herramientas que tenemos que seguir profundizando, que tenemos que seguir generando para poder lograr una vida libre de violencias sabemos la complejidad que significa en un ministerio nuevo poder implementarlas a lo largo y a lo ancho del país en cada uno de los territorios pero también sabemos que esa es nuestra responsabilidad, que eso es nuestro compromiso y que vamos a seguir trabajando arduamente para poder lograr una sociedad más justa poder generar políticas transversales junto con otras áreas del Poder Ejecutivo Nacional como el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Desarrollo Social porque sabemos que cuando hablamos de políticas públicas para la erradicación de las violencias y para la igualdad entre los géneros realmente necesitamos un compromiso de todo el Poder Ejecutivo Nacional como fue efectivamente realizado en el primer plan nacional y a su vez también sabemos de la articulación necesaria en cada uno de los territorios con las distintas instituciones que tienen competencia en la materia para que efectivamente esas políticas lleguen a cada una de las personas en situación de violencia El foro convocamos a organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, territoriales, académicas y todas aquellas personas que quieran sumarse El foro, la idea es trabajar en comisiones hay cuatro comisiones en las que se van a discutir y se van a escuchar propuestas porque como decía recién Josefina el plan tiene una impronta y forma parte de cómo nos organizamos y nos propusimos el trabajo desde que asumimos la gestión de tener en cuenta las realidades territoriales y poder pensar las políticas públicas teniendo en cuenta qué es lo que sucede en cada uno de los territorios con las personas que están en situación de violencia Cuando evaluamos el plan que tiene un 90% de entendimiento sabemos que falta un montón Si nosotras hoy venimos acá a contar todo lo que hicimos sin tener esa capacidad crítica como responsables circunstancialmente de un espacio pero como militantes que vamos a estar siempre para seguir luchando por la conquista de nuestros derechos claramente nos tendríamos que retirar y eso no es lo que somos eso no es lo que construimos desde el feminismo y no es lo que construimos desde el gobierno Estamos en un contexto muy complejo social en un contexto donde los programas nos demuestran que hay cada vez mayor demanda de herramientas como el programa Acompañar que es un programa con un apoyo económico de 6 meses donde nos manifiestan que se necesita una ampliación que se necesita poder revisar esas incompatibilidades y también lo que nos demuestra el programa en estos últimos 3 meses es que hay un aumento de la demanda que se genera por los municipios por las provincias y por las compañías que están en los territorios y eso nos hace tener que pensar y repensar cuáles son las políticas y las políticas transversales nosotros no podemos pensar que el Ministerio de Mujeres va a resolver una problemática histórica tan compleja si no es con el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Desarrollo Productivo con el Ministerio de Trabajo y para eso se necesita compromiso político y voluntad política al final de esta herramienta eso es lo que vinimos a escuchar esa es mi intención como Ministerio poder ahí dar esa pelea dar esa impronta para que claramente esos compromisos sean asumidos en el Estado Nacional y abrir camino a otras y trabajar con generosidad sin importar si militan con nosotros en este espacio en otro espacio sino que de verdad entendamos y nos alegremos cuando otras mujeres llegan a espacios de poder y también trabajemos para que muchas más después que nosotros sean yo digo en el 2023 que seamos muchas interventas mujeres que eso es lo que tenemos que lograr que le debemos a esos espacios de verdad decisión de poder por gobernadoras mujeres presidentas mujeres digo en todos los lugares donde podamos tomar decisiones que en definitiva por nuestra empatía y solidaridad podamos transformar que para la cual el gobernador a través del presupuesto dice que nuestras vidas valen 67 pesos compañera como desde acá no vamos a pedirle a nuestro gobierno que extienda la compañera que nos cuide que nos dé herramientas para cuidar a las mujeres que viven en Mendoza y a las universidades que viven en Mendoza nosotras como programa tenemos como objetivo y alcance el abordaje integral de las violencias por motivos de género estamos en Mendoza hace un año un año y una semana más o menos y en total nosotras hemos abordado más de 300 casos de manera integral y en mucha articulación con los territorios con las organizaciones y con las instituciones y organismos nacionales ponemos mucho en valor también el trabajo de aquellas personas que están en la primera línea en los municipios que a veces por unos malos entendidos o si se quiere falta de voluntades de las cúpulas municipales se van obstruyendo algunas de estos abordajes pero queremos poner en valor que hay trabajadoras y trabajadores que están en la primera línea y que han acudido al programa y que hemos sacado situaciones adelante en cada uno de los municipios estamos acá también como hace rato estábamos hablando ahí en el panel de inicio de que el programa Acercar Derechos es producto es fruto del primer plan nacional de acción contra las violencias por motivos de género del 2020-2022 somos una de esas políticas públicas integrales que ha elaborado el ministerio para abordar la temática al día de hoy datos frescos como para tener números digamos nosotras hemos tenido el número de 4.700 casos ingresados solo al programa Acompañar con todo lo que la Acompañar implica que es un acompañamiento integral de la violencia y de esas 4.700 personas que han ingresado un 20% ha sido por la provincia o las unidades de acompañamientos municipales y el 80% ha estado a cargo del programa Acercar Derechos esto nos da la pauta de que si también partimos de que el presupuesto para cada persona para cada mujer o diversidad en la provincia es de 66 pesos y estos números que estamos diciendo del Acompañar la política pública por parte del Estado Provincial para abordar esta temática resulta bastante escasa y en muchos casos a donde nosotras hemos intervenido ha sido el Estado Nacional que ha mostrado la cara empática digamos el Estado que ha venido a si se quiere corregir y enmendar esa falta de atención así que bueno nosotras estamos contentas con este desafío y redoblando la apuesta para abordar a más personas y para conseguir la articulación pertinente con cada área y con cada organización territorial que sea un movimiento que se atreve a discutir lo que parece que viene culturalmente ya impuesto a nosotras y cuando venía para acá que venía con mi amiga Marina venía recordando todo lo que pasamos en estos años y cómo construimos leyes como las que hoy venimos a rediscutir para mejorar y cómo llegamos a una ley muy importante que me tocó votar dos veces una perdimos y la otra la ganamos porque había un gobierno nacional que apoyaba y creía y la otra y la otra y la otra y la otra